Número 1 de Venezuela, Infinity, con DJ César Torres y DJ Eric Bonaldi Tu cuerpo es como una escultura y me fascina tu olor en color Tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura, que suba Que suba la temperatura, que suba Que suba la temperatura, que suba La temperatura, que suba Que suba La temperatura, que suba La temperatura, que suba Yo daría todo lo que tengo, todo lo que cueste por tenerte valga lo que valga Porque te quedes aquí conmigo Y de mi corazón no te salga Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me ponía a bailar, soñando, como ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando, que suba la temperatura, que suba Que suba la temperatura, que suba, que suba La temperatura, que suba, la temperatura, que suba De noita yo, la temperatura, que suba La temperatura, que suba E que juntas que no falla, me suspendo, mafio Tu tu favorito, baby, tu tu favorito, baby Tu tu favorito, baby, tu tu favorito, baby Me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me ponía a bailar, soñando, como ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando, que suba la temperatura, que suba Que suba, que suba la temperatura, que suba La temperatura, la temperatura, que suba La temperatura que suba La temperatura que suba Tu eres una en un millón, una en un millón, una en un millón Por ti se escribió esta canción Tu eres una en un millón, una en un millón La única en mi corazón Tu eres una en un millón, una en un millón Por ti yo escribí esta canción Baby, tu eres mágica Quiero estar contigo una eternidad Si, tu eres única Nadie puede darme lo que tu me das Es que lo que tiene tu, no, 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 nadie lo tiene Tu eres la mujer que a mi me conviene A mi las demás ni me van ni me vienen Tus manos son las que el corazón me sostienen Este amor es tan real, tan inmenso como el mar Y jamás tendrá el final, es tan tierno y puro Eres única y real, nada tuyo me hace mal Y siempre te voy a amar Tu eres una en un millón, una en un millón La única en mi corazón Tu eres una en un millón, una en un millón Por ti se escribió esta canción Tu eres una en un millón, una en un millón La única en mi corazón Tu eres una en un millón, una en un millón Por ti yo escribí esta canción Una en un millón, una en un millón 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 Estos labios fueron hechos solo para mí Y tus ojos dicen, dime que en ellos Sin pensarlo yo me tengo caer Y hay tantas mujeres en este mundo Pero la única que quiero eres tú Se siente tan bien cuando estamos juntos No hay nadie como tú Una en un millón, una en un millón Los pilares del tropical van Yo y Montana, una en un millón Único Predicador Predicador Tú eres una en un millón, una en un millón Chino y Neto Tu dúo favorito, man Tú eres una en un millón, una en un millón Sufrán Único Yo y Montana Mis palabras, los te amo Las caricias que nos damos Por como me miras Por como me miras, jugando bailamos Por como me tocas, por como nos deseamos Por como me besas, sin miedo a la gente Contigo, amorita, quiero estar Pregado a tu boca Pregado a tu boca Besando tu boca Besando tu espacio Volviéndote loca Amando despacio Pegado a tu boca Pegado a tu boca Pegado a tu boca Besando tu espacio Volviéndote loca Amando despacio Pegado a tu boca Pegado a tu boca 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 Provoca, dame lo que a mi me toca De mi no te hagas la loca Será tu cuerpo que me hace pulsarte Para esa carita que te andaré con felicidad Si nos miramos queremos quitar Yo te aseguro que tu la muda eternidad Por como me miras Cuando bailamos Por como me tocas Por como nos deseamos Por como me besas Sin miedo a la gente Contigo bonita quiero estar Pegado a tu boca Pegado a tu boca Besando tu espacio Volviéndote loca Amando despacio Pegado a tu boca Pegado a tu boca Pegado a tu boca Besando tu espacio Volviéndote loca Amando despacio Pegado a tu boca Tu boca, tu boca Porque tú eres la que yo quiero La única que me entiende Y si me pega frío Tú eres la que me siente Tú eres la que yo quiero La única que me entiende Y si me pega frío Tú eres la que me siente Tú eres la que yo quiero La única que me entiende Y si me pega frío Tú eres la que me siente Tú eres la que yo quiero La única que me entiende Y si me pega frío Tú eres la que me siente Tu boca Llega tu boca Besando tu espacio Conviéndote loca Amado de pasión Llega tu boca Lo volvieron a ser Bernie Studios Demasiada con mucha identidad definida Es tu estreo Pa' que sean serios DJ Eric Bonaldi DJ César Torres Ese es la que me entiende Y si me pega frío No sé si tú eres chocolate No sé si tú eres un bombón Te veo en la pista Entro Bailo contigo Y pega el vaporón En tu pieza A borrar chocolate Empieza a correr el sudor Bailando contigo De esa vainilla Que me hace más sin ti Hey, yeah Vamos a bailar A disfrutar La noche es nuestra Vente conmigo Hey, yeah Y vamos a bailar Deja de follar Pero me muestras Que eres conmigo Bum, bum Bum, bum, bum Tú eres mi bombón Se nota que eres dulcita Vení dame una probarina Bum, 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 bum Tú eres mi bombón Se nota que eres dulcita Vení dame una probarina Dime lo que tienes muchacha La razón que ese cuerpo me mata Yo pienso aquí No sé qué hacer De tu labio me quiero comer Hey, dime lo que tienes tú Vente ya para remonernos Yo estoy pa' ti Contra' pa' mí Sé que tengo también a ti Tú Hey, yeah Y vamos a bailar Y a disfrutar La noche es nuestra Y vente conmigo Hey, yeah Y vamos a bailar A disfrutar Me lo demuestras Que eres conmigo Bum, 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 bum Tú eres mi bombón Se nota que eres dulcita Vení dame una probarina Bum, 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 bum Tú eres mi bombón Se nota que eres dulcita Vení dame una probarina Y si me pongo romántico Me enamorarás conmigo Te canto al oído Te llevo conmigo Y te hago cositas de amor Eres esa nena Que enloquece al bailar Y con el ambiente Te podrá superar Pero para un beso Nada más Luego de aquí Ya sabes lo demás Eres la modelo De este lugar Y tu mazarela Yo la voy a adornar Yo sé que te gustan Los Cadillacs Con los hijos No puedes bailar Y para el canal Ya sé que tú eres chocolate También que tú eres un bombón Te vi en la pista Entré Bailé contigo Y se prendió el rumbón Tu piel rica de chocolate Hace combinar el sabor Pero a veces tú ronco La pandita Ya no lo pienses Y ya Y ya que se suelte el mambo Baby, baby Lo que te gustan Y te ponemos a bailar No, baby Con el novato del año Reggie el auténtico Vamos Baby, ya Vamos a bailar Y a disfrutar Como te muestras Y vete conmigo Baby, ya Vamos a bailar A disfrutar No me muestras Si tú que estás vivo Bum, bum Bum, bum, bum Tú eres mi bumbón Se nota que eres dulcita Ven y dame una probadita Bum, bum Bum, bum, bum Tú eres mi bumbón Se nota que eres dulcita O ven y dame una probadita Un chocolate Un bombón Y un vacilón Sube y re Nosotras somos los Calilá No hay feria en medio Somos tu romance, bombón Tú eres mi bumbón Y vamos a bailar A disfrutar No me muestras Si te sonrisa Estás entrando ya A Territorio Infinity DJ Eric Bonaldi DJ César Torres In The Mix Ayer te vi bailando Hoy, 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 hoy Otro vacilando Ey, ey, ey Estoy seguro Que tú me quieres Me prefieres a mí Állalo, állalo Dame otra noche de amor Dame otra noche de amor Dame otra noche de amor Yo sé que tú quieres volver a estar conmigo Te vuelves loca y la cama es mi testigo Pero tranquila, yo soy discreto Un caballero siempre guarda tus secretos Vente pa' acá A lo lejos me está mirando Con tu novio disimulando No te dejes ni respirar Ven pa' acá que yo te voy a llevar A lo lejos me está mirando Con tu novio disimulando Me diste por celular De seguro yo te voy a llevar Ayer te vi bailando Hoy, hoy, hoy Otro vacilando Ey, ey, ey Tú le dices Que tú lo quieres Que andas pensando en mí Állalo, állalo A ver esta noche de amor A ver esta noche de amor Sabe que no miento, que te pongo a vivir el momento Pa' que sientas el calentamiento, voy a ser lo agresivo y violento Bien lento, cruza rica, te adigo al oído, haciendo el amor Y lo quita, te pone, lo adora Yo sé que te faldas, tus piernas, tu boca, tu cama, tu almohada me añora Tú quieres, tú quieres, yo sé que me quieres más Tú quieres, tú quieres, yo sé que me quieres más Otra, otra noche, otra, otra noche, otra Óyelo, óyelo Ayer te vi bailando, hoy, hoy, hoy Otro vacilando Estoy seguro, que tú me quieres, me prefieres a mí Óyelo, óyelo A ver esta noche de amor A ver esta noche de amor This episode, baby, are you ready? You never have to run, I'm ready to love Te quiero part of me, tú me ponen crazy, así que te en mí, I'm ready to love I'm ready to go, 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 oh-oh-oh-oh I'm ready to love, 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 oh-oh-oh I'm ready to go, 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 oh-oh-oh I'm ready to love, 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 oh-oh-oh I'm ready to go, aviste ese amor, te quiero serpita pa' darte calor Leona venga y déme un beso, un beso hipnotizador Que me lleve, que me eleve, que haga que los sentidos se me altere Hágalo de nuevo y compruebe, que como se debe la voy a querer, baby Vente conmigo, a donde quieras, quiero estar contigo, donde sea Vente conmigo, a donde quieras, quiero estar contigo I'm gonna make you sweat, so baby, are you ready? You never have to run, I'm ready to love Te quiero part of me, tú me ponen crazy, así que te en mí, I'm ready to love I'm ready to go, 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 oh-oh-oh I'm ready to love, 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 oh-oh-oh I'm ready to go, 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 oh-oh-oh I'm ready to love, 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 oh-oh-oh-oh Me encanta tu mirada, para mí eres una dama Y hoy quiero perderme en tu calor No creas que es un juego, para mí es algo nuevo Vamos a aprender juntos los dos Tú me tienes como un loco Dame un besito poco a poco ¿Qué pasaría si te soco? Dame un chance, por favor Tú me tienes como un loco Dame un besito poco a poco ¿Qué pasaría si te soco? Dame un chance I'm gonna make you sweat, so baby, are you ready? You never have to run, I'm ready to love Te quiero perderme, tú me ponme crazy ¿Qué pasaría si te soco? Dame un chance I'm ready to love I'm ready to go, 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 oh-oh-oh-oh I'm ready to love, 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 oh-oh-oh I'm ready to go, 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 oh-oh-oh I'm ready to love, 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 oh-oh-oh I'm gonna make you sweat, so baby, are you ready? You never have to run, I'm ready to love Te quiero para mí, tú me pones crazy Acércate a mí, I'm ready to go I'm ready to go I'm ready to go Vente conmigo, a donde quieras Quiero estar contigo, a donde sea Vente conmigo, a donde quieras Quiero estar contigo, oh-oh-oh-oh-oh-oh I'm gonna make you sweat, so baby, are you ready? You never have to run, I'm ready to love Te quiero para mí, tú me pones crazy Acércate a mí, I'm ready to love I'm ready to go, 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 oh-oh-oh-oh I'm ready to love, 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 oh-oh-oh-oh I'm ready to go, 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 oh-oh-oh-oh I'm ready to love, 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 oh-oh-oh-oh Cinturita a diez, wow-oh-oh-oh Perfecta de la cabeza a los pies Cómo se mueve, venía bien La cosa más sexy que he podido Ella se adueña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta verla a su bar Y le gusta cuando es mi bar Más, más, dame más Quiero más Pégate más, más, más Dame más Quiero más Pégate más Cuando le pido más Cuando le pido más Oh my God De dónde tú saliste, de dónde apareciste Qué rico Oh Dios mío Tú me das escalofrío Pega tu cuerpo al mío Te pido Pégate, pégate Pégate, pégate Dame, dame, dame más Pégate, pégate Pégate, pégate No me detengo, sigo acechando, el capitán retoma el mando La subo de rango, así me enloquece bailando Muévete, muévelo, pégate, pégalo, sacúdelo, es el comando Bailando un electro mambo, no más refuego, sigue calentando Que suba, suba la temperatura, aunque la noche está buena para ser travesura Movimiento sexual sin cordura, al borde de la locura Me tiene enfermo, ella es mi cura Más, más, dame más, quiero más, movió pareja, pégate más Más, más, dame más, me quiero más, movió pareja, pégate más INFINITY INFINITY Digo, sigo acechando, el amor, así me gusta, pégate más Que se llenare, pégate más Que se llenare, pégate más Que se llenare, pégate más Tus pies se mojan con el sudor Ella se muere, ella se muere Le gusta bailar, bajo el pegadito Ella se muere, ella se muere Arriba, bajo el pegadito Ella se muere, ella se muere Le gusta bailar, bajo el pegadito Ella se muere, ella se muere Arriba, bajo el pegadito Cantela, de tu cuerpo bajo la tante Porque te quema Se sigue la rumba y la música Corriendo con tus venas Cabello suelto en el ritmo antiguo Cuerpo de sirena, la tira Modena, si está buena Hasta el amanecer Rumba hasta el amanecer Hasta el amanecer Rumba hasta el amanecer Suena el mambo Los Cadillacs Mis periquetitos Porque todos juntos te ponemos a bailar En el papayoso papá Radio El Otoco ¡Vamos! ¡Está buena! ¡Súbelo! Ella se muere, ella se muere Le gusta bailar, bajo el pegadito Ella se muere, ella se muere Marrito, la mano, pero bien suavecito Ella se muere, ella se muere Le gusta bailar, bajo el pegadito Ella se muere, ella se muere Arriba, bajo el pegadito Y el sopecito en fina Ella pide candela y su mojón Y ella sabe que ninguno como yo Como yo Ninguno como yo Oscar y la candela En tu cuerpo bajo el radiante sol Que te quema Sigue la rumba en la música Correndo por tus venas La peña suelto en el ritmo Activa un cuerpo de sirena Catira, morena, siesta buena Hasta el amanecer Rumba hasta el amanecer Hasta el amanecer Rumba hasta el amanecer Llegó el rave de la discoteca Sube en la tarima porque tú eres una fresca Estamos en fiesta, yo soy de la yeka Dile a tu novio que no se me trae Tresando con los tigueres a cuarta Tengo dos y tengo la vaca Sube en la mano Las mujeres guapas Si todas son bellas, son bellas, son bellas Ven pa' la tarima Que el ritmo te llaman Y con el día Sube en la mano Las mujeres guapas Si todas son bellas, son bellas, son bellas Ven pa' la tarima Que el ritmo te llaman Y con el día Y con el día Y con el día La vida es una No la tienes de tristeza ni amargura Disfrútala sin censura Pero sin perder la comportura No le sacude esa cadera Que pera Encinio a muchis Que pera Que yo quiero comerte entera Oye tu cuerpo blando albamera No te tambien Desde el sentido No te tambien No te tambien Te tambien Desde el sentido No te tambien No te tambien Te tambien Que el ritmo te llaman Yo solo espere en este sentido Súbanme las manos, las mujeres guapas Si todas son bellas, son bellas, son bellas Ven pa' la tarima, que el ritmo le llaman Y con el DJ te intenté La noche es perfecta, derrumba buena Así que muévelo, muevelo, que no pare la fiesta La noche es perfecta, derrumba buena Así que muévelo, muevelo, que no pare la fiesta Sube, sube, mueve, mueve No más que no te atreves No más que no te atreves No más que no te atreves Sube, sube, mueve, mueve No más que no te atreves No más que no te atreves No más que no te atreves La uñequita y el negrinita Pa' que puesta como dinamita Darle el swing a esa chinturita Ponle gacha de la señorita Que jamás y nunca se quita Y si se quita, solo él la profita No se lo quita, pa' me sale la boquita Pa' llamarle la colita enterita Bebé, el cari se incendió Y la temperatura caliente Llegó mi corazón Llegó su cuerpo tan ardiente La rumba se formó Y acá hay un mal de gente Que no se acaba, mi nunca para Que se descenso en la fiesta Súbame la mano Arma de la colaboración mundial Súbame la mano Lo más fuerte That's right DJ África DJ POP Súbame la mano Esa King Cuba Puerto Rico Y Santo Domingo En la mano Winkie B La cari Bacante no le gusta un pin Solamente tocó Porque soy Focke King Súbame por aquí Y bueno que está solo Le falta el miss Mami, mami, que esta noche yo te invito, pa' que te vea que rico. Uau, 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 uau. Oye, mami, llegó tu papi, y dale, mueve, que esto es party, party, party. Oye, mami, llegó tu papi, y dale, mueve, que esto es party, party, party. Pelón, con pelón, rabios así bajo los pavos. Que no tiene el piquete bacano, que pone a los tigres que lo gaten todo. O sea que lo va tiendo, bajando y subiendo, dale, que no pares, que tú te vas te comiendo. Dueña de la tarifa, pillo no se cita, que tú vuela, rompe la rima. Sería que no tiene vergüenza cuando mueve todo, ella mueve los pies, ella mueve la cabeza. Mucha destreza se rube yo y yo, así, así, así. Podera tu cuerpo en los pas de mis mandos, que cuando tú bailas tanto. La noche es perfecta, derrumba buena, así que muévelo, muévelo, que no pare la fiesta. La noche es perfecta, derrumba buena, así que muevelo, muévelo, que no pare la fiesta. Sube, sube, mueve, mueve, vamos a que no te atreves, vamos a que no te atreves, vamos a que no te atreves. Me descontrojo, pon fuego a la vida, sabe lo que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo. Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor, ven báilame, no me digas que no. Vale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura, demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura. Se suelta el ritmo, rompe la cintura, rico se siente, calentada. Pégate, agárrate, comienza a romper cintura, demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura. Se suelta el ritmo, rompe la cintura, rico se siente, calentada. Tú me llevas al cielo, luces de caramelo, mueves a escadera, suéltate el pelo, demuestra que usted es la que rompe el suelo. Ya estoy listo pa' el duelo, otra como tú, yo nunca he visto ninguna, contigo compartiría todas mis fortunas. Si fueras por mí me hago cargo de destino, vamos a vivir pa' la luna. Tú tienes algo entre lo irreal, lo sobrenatural, esa belleza que tú tienes, coraciones especiales. Me gustas tanto, 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 si aquello que tuviera no saldría mujer cuarto. Mueve tu cuerpo, ya mi zona es paralizado el sistema, tú eres peteja, lo tienes todo, yo quiero que tú seas mi nena. Tú me gustas tanto, 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 que a tú no te das cuenta que hasta yo quemblo cuando yo canto. Mueve tu cuerpo a la vida, sabe lo que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo. Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor, ven báilame, no me digas que no. Hoy vuelvo a la vida, sabe lo que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo. Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor, ven báilame, no me digas que no. Dale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura, demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura. Se suelta el ritmo, rompe la cintura, rico se siente, tu calentura. Pégate, agárrate, comienza a romper cintura, demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura. Se suelta el ritmo, rompe la cintura, rico se siente, tu calentura. No tengo dinero y un carro del año, no tengo millones pa' llevarte a París. No tengo un avión pa' que viajes privado, pero sí tengo un gran corazón. Y es para amarte, para amarte, para amarte, para amarte y hacerte feliz. Y es para amarte, para amarte, para amarte y hacerte feliz. ¡Let's go! ¡Ja, ja! Tú sabes, República Dominicana y Puerto Rico. Los mejores para Latinoamérica completa. ¡Oye, ataca! ¡Ya! No seré el que tenga más plata, no seré el que tenga más cuartos. Pero sí el que mejor te trata, me mata, tú todo me tienes infarto. Cero bucati, cero porche, ni toda esa vainita y caché. Todos andan con ese cliché, que yo solo con mi corazón te caché. Yo tengo chéne para darte esos placeres, para llevarte a mi lotel y regalarte una luz y botón. Pero aquí me tienes a un hombre que te quiere, millonario en sentimiento, ready para darte el corazón. No tengo dinero, ni un carro del año, no tengo millones pa' llevarte al país. No tengo un avión pa' que viajes privado, pero sí tengo un gran corazón. Y es para amarte, para amarte, para amarte y hacerte feliz. Y es para amarte, para amarte, para amarte y hacerte feliz. Mami, yo tengo un gran corazón. Y tengo otra vainita grande por allá. Que es para amarte, mami, para amarte. Let's go. Baby, I don't have a big house, but in bed, I can show you love, real love. I promise we don't have a nice door, but you'll be rich of love just with my heart. Woo! Te voy a enseñar a amar y te voy a llevar un lugar donde solo existe el amor. Aquí lo importante no es lo material. No tengo dinero, ni un carro del año, no tengo millones pa' llevarte al país. No tengo un avión pa' que viajes privado, pero sí tengo un gran corazón. Y es para amarte, para amarte, para amarte y hacerte feliz. Y es para amarte, para amarte, para amarte y hacerte feliz. Son Chris y Angel, Mafio, this is the remix. Yo tengo dinero. Me necesita que va a culpa en la boca. Me necesita porque como yo no digo que la boca. Debe ser un neguito porque eso no ha preocupado. Y que siga vaciéndote con la boca. Fuego. Yo llego de seguro. Fuego. Porque el acto es duro. Fuego. Quiere más, más duro. Fuego. Que nos ponga inseguro. Fuego. Una noche a vela. Fuego. A la luz de las velas. Fuego. Como las novelas. Fuego. Él no te hace el amor como yo. Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo. Él no te hace el amor como yo. Ra. No es como yo. Ra. Ninguno como yo. Ra. Nadie como yo. Dime quien como yo te hace sentir calor. Que hace que su cuerpo se llene de sudor. Las ventanas del parto se bailan en vapor. Cuando tú y yo hacemos el amor. Sentimos el poco frío. Haciendo que siempre este mundo. Te visitamos cada segundo. Cuando tú y yo hacemos el amor. Se pongo de la cama hasta el suelo. Hacer ir de cero. Te agarrojo el pelo. Se pongo a ver en el que es incierto. Se pongo de pelo. Y te lo metamos en el que es el que es el amor como yo. Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo. Él no te hace el amor como yo. Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo. Dale, 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 yo por el green Nacho, sube el rampa Será que sabes que yo soy tu secreto, que por las noches cuando duermes descartas Que me encontraste más que un hombre completo Y que conmigo te sobra lo que a su lado te falta Él no te hace el amor como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo Él no te hace el amor como yo, no es como yo, ninguno como yo, nadie como yo Que yo te hace el amor como yo, no es como yo, ninguno como yo, nadie como yo. Que yo te hace el amor como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo. Tú siempre me llamas cuando te interesa, que vaya a la cama contigo, cuando yo te llamo, tú nunca apareces, yo no lo consigo, y es que tú no, yo no te sabes nadar como yo, que yo te hace el amor como yo, que yo te hace el amor como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo. Modelo 1, bóstate, Modelo 2, bóstate, Modelo 3, bóstate, Lúce 3, ahora es Modelo 1, bóstate, Modelo 2, bóstate, Modelo 3, bóstate, Lúce 3, ahora es Modelo 1, bóstate, Modelo 2, bóstate, Modelo 3, bóstate, Mucho booty a la vista, Demasiado poderoso, alimento pa' mi chavo porque está de revista, Puede ser que no sea famosa, pero yo paga cualquier artista, Es una chica fashion, en eso de la moda es toda una especialista, La acera, en tu plaza, arena, lúce 3, Ay, eh, ay, yo, ay, eh, con tu estilo matador, Ay, eh, ay, yo, ay, eh, ponme a tu un escándalo, S Toma alviva la copa,ounded £60. No importa la marca, si ella es la que le da la vida a la roba, No hace falta la fama, não al mundo reclama . Somos ya las superestrellas que ponen la zona en cama. Modelo 1, bótate. Modelo 2, bótate. Modelo 3, bótate. Lúcete ahora. Modelo 1, bótate. Modelo 2, bótate. Modelo 3, bótate. Lúcete ahora. Muy dura, ma. Tiene la carretera paralizada. Sé que está pasando algo descomunal. Tengo millones de mil universos. La cosa es que no todas me quieren quedar. Los papas de esos puertos de ricos. Me tienen en el cuello como un abanico. De lao a lao, de lao a lao. La acera de tu pasarela, tu sentencia. Ay, 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 yo. Ay, con tu estilo matado. Ay, ay, yo. Ay, ay, yo. Ay, formate un escándalo. Hágame sufrimiento. Soy dispiento y niño atrás. Es que tú no mereces una mujer como yo. Pero ahora te toca sufrir a ti. Ahora me toca gozar a mí. Es que tú no mereces una mujer como yo. Ahora es tiempo de no mirar atrás. No es ron y no tonidio. No crees que tú no encontraras una mujer como yo. Ahora mando yo. Esto se acabó. Ya no hay marcha atrás. En Ambu, Verón. Muchos hombres quisieran una mujer como yo. Lo mejor es tallón y más pillado. Tú sabes que te quiero un montón. Vengo de rodillas, pediste perdón. Hay muchas mujeres en el mundo, pero tú sabes que tú eres mi bombo. Y dime, ¿qué me quieres, mami? Ay, tú eres la mujer que me pone loco, dando vueltas como si fuera un loco. Pero ahora te toca sufrir a ti. Ahora me toca gozar a mí. Es que tú no mereces una mujer como yo. Ahora es tiempo de no mirar atrás. No es ron y no tonidio. No crees que tú no encontraras una mujer como yo. Ahora mando yo. Esto se acabó. Ya no hay marcha atrás en Ambu, Verón. Muchos hombres quisieran una mujer como yo. Ahora es tiempo de no mirar atrás. No es ron y no tonidio. Y solo es que tú no encontraras una mujer como yo. No es ron y no tonidio. Ahora manso yo. Esto se acabó. Ya no hay marcha atrás en Ambu, Verón. Muchos hombres quisieran una mujer como yo. Yo no quiero que nadie se entere, esta noche pa' las mujeres voy El ladies night, pa' ni no dime que la te hay Hoy me puse el latís labial, color o pasión Me suelta el pelo pa' mirar, suelta la vida No tengo tiempo pa' llorar, me voy pa' la estación Me la solteras porque el tren va de salida y yo Le hablé al espejo claro, le dije es tiempo pa' mí Pa' fuera todo lo malo, vamos pa' arriba mujeres No más llantos y lloran que sea por ti Porque los hombres vienen y van, vienen, vienen y van Mujeres, mujeres, somos nosotras las del mando porque somos Mujeres, mujeres, vamos a vivir la vida que Los hombres vienen, vienen y van Suba la mano que quiero ver dónde están las solteras Tranquila mi nena que tú sabes que me porto bien Ahora yo quiero ver dónde están las solteras Tranquila mi nena que ya tú sabes Yo tengo una vida y es una sola y no es eso pa' llorar Sin perder el tiempo este es mi momento, me voy a celebrar Bailando, quiero vivir gozando, tranquilas y cantando Con mi maleta me doy la vuelta porque Solo se vive una vez, de nada vale llorar Con algo que no conviene y dile, tú te lo pierdes Es que se vive una vez, de nada vale llorar Con algo que no conviene y dile, tú te lo pierdes Mujeres, mujeres, somos nosotras las del mando porque somos Mujeres, mujeres, vamos a vivir la vida que Los hombres vienen, vienen y van Vamos arriba las mujeres, que esta noche estamos celebrando Porque somos las mujeres, las que siempre llevamos el mando Vamos todas las mujeres, que esta noche estamos celebrando Que se sientan las mujeres, porque el tren va de salida Ladies, stand up Solo se vive una vez, de nada vale llorar Con algo que no conviene y dile, tú te lo pierdes Es que se vive una vez, de nada vale llorar Con algo que no conviene y dile, tú te lo pierdes Mujeres, mujeres, somos nosotras las del mando porque somos Mujeres, mujeres, vamos a vivir la vida que Las hombres vienen, vienen y van Mujeres, 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 vamos a vivir la vida que Las hombres vienen, vienen y van DJ Eric Bonaldi, DJ César Torres In The Mix